Vos me estás mirando y yo voy a caer Colgado en tu sien Vos me estás mirando y yo voy a caer No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión De llaves que solo cierran No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia aquí Espuma de miedo, viejo apagón Y la bruma rebota siempre hacia aquí Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Y el nylon abrió sus alas en mí Y ahora ves solo viento Y el nylon abrió sus alas por mí Tu cara se borra, se tiñe de gris Serás una piedra sola Te desprendes de mí Y yo me quedo en vos Y a mis ojos son barro en la inundación Que crece, decrece, aparece y se va Y a mis ojos son barro en la inundación Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Espanto, 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 espanto Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto, 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 espanto Un paisaje de espanto, 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 espanto Un paisaje de espanto, 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 esp